Sí, la verdad que muy contento, muy contento del partido, muy contento de cómo ha ido el partido, de minuto uno hasta el final. Y como he dicho antes del partido, bueno, en día previo, yo creo que hicimos prácticamente la mejor semana, una de las mejores semanas entrenando, y luego estos son frutos del trabajo de todos los jugadores, y al final contento. Bueno, uno de los mejores. Yo creo que hicimos aquí, en el Bernabéu, partidos muy buenos, y esto es uno más, uno más. No te puedo decir si es el mejor, pero contento de cómo ha ido del minuto uno hasta el final. Cada partido es diferente, ¿sabes? Yo voy a contar con todos, hasta el final. Luego, claro, es la dificultad de dejar a jugadores fuera, pero esto es mi responsabilidad, y al final, como he dicho, siempre voy a intentar meter siempre el mejor equipo, pero todos somos importantes. Hoy es un partido, y veremos el próximo partido quién va a jugar, pero lo que quiero destacar es el trabajo de todos, también de los que no jugaron, y de los que juegan menos. Bueno, tampoco es fácil. Ha sido un partido difícil, un partido que había que jugar, y lo que te puedo decir es, claro, que después de esta prestación de todos los jugadores, yo puedo estar solo satisfecho. Y así, jugando así, podemos hacer cosas grandes, jugando todos los partidos así, y los jugadores lo saben, pero bueno, fútbol, siempre, todos los partidos son diferentes, son distintos, es por eso que tenemos que meter, y cada vez siempre la misma intensidad, la misma implicación, y si hacemos esto, bueno, no voy a estar preocupado. Sí, pero Keylor es uno del equipo, y lo necesitamos, y hoy, claro, estoy contento de la prestación que hizo, y es importante tener un portero como Keylor, es muy importante, pero también lo que es la segunda vez que jugamos con los tres de arriba, como tú decías, y al final, también eso es importante para nosotros, tener a todos los jugadores, ¿sabes? Estamos, es más difícil, más complicado para hacer el equipo, pero al final, es muy importante tener a todos, todos los jugadores listos. De todas formas, te dan un plus, tener a todos los jugadores listos. Y también los que entraron, ¿sabes? No es nada fácil entrar en el campo, cuando uno juega 20 minutos, 10 o 15 minutos, y lo están haciendo fenomenal. Los cambio, y ahora hay que descansar, todos los jugadores van a ir con la selección, descansar un poco, y pensar al próximo partido. Como hemos dicho, nosotros hablamos de esto hace dos semanas, que el objetivo para nosotros en la liga es intentar pasar por delante del Atlético, estar segundo. Ahora estamos más cerca, y vamos a seguir así, hasta el final, porque de todas formas, es nuestra tarea, es de pensar que tenemos que seguir sumando, y hasta el final, preparando lo que tenemos por delante, y es la mejor manera, es trabajar. Yo creo que había semanas buenas, muy buenas, también, no solo esta, yo decía, era una de las mejores semanas, pero había otra semana, donde hicimos buenas semanas, y con buen partido. la única cosa es la constancia que tenemos que tener en lo que estamos haciendo. La implicación, yo creo que la actitud es fantástica de todo, luego es, a veces, nos falta tener constancia, en el, a lo largo del partido, pero bueno, también es parte de fútbol, tú no puedes jugar, como yo decía un tiempo, que no podemos jugar 90 minutos a tope, y a veces te puede pasar problemas en el partido, pero lo que me interesa a mí, es lo que estamos haciendo últimamente, porque al final, lo de las palmas, conseguimos los tres puntos, a veces no juegas bien, estás enfadado, y eso es lo normal de un entrenador, pero hoy me quedo con la victoria, con la actitud de todos, y de todos los jugadores, también los que no jugaron. ¡Gracias!